Mi nombre es Ángel Barraco, para quienes no me conocen, soy asesor de planta de la Comisión de Salud de la Legislatura de Buenos Aires y miembro redactor de la Ley 448 de Salud Mental. También participé en la elaboración de la Ley Nacional. Bueno, me parece que se han vertido muchos conceptos muy interesantes que nos deben promover a la reflexión, nos deben promover a que esto no quede circunscripto a este ámbito, porque esta problemática no es una problemática de los locos y quienes trabajan con los locos. Otra división artificial hecha por un sistema, hecha por un supuesto argumento científico. Bueno, una aclaración, la Ley 448 de Salud Mental está reglamentada, lo digo porque se pidió acá por esa reglamentación y ya está. Lo que está es incumplida. Fue sancionada en el año 2000, llevamos ya prácticamente 13 años y al momento no solo no se ha cumplido, sino que se ha avanzado sobre lo poco que teníamos para decir bueno, podemos dar alguna respuesta a las problemáticas y al padecimiento mental. Las leyes son un punto de partida. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no, justamente caeríamos en el error de que las leyes, como muchas tantas otras, son letra vacía en la medida de que no se cumple. Entonces aquí me parece que tenemos que empezar a contar una referencia muy concreta en función de la feroz represión del viernes que estuve en ese momento y me parece que esto de alguna manera debe considerarse que esa represión feroz, brutal fue y va a ser en instituciones que son instituciones manicomiales. Porque este gobierno, con un signo ideológico muy claro, representante de la más pura estirpe neoliberal que viene a hacer negocios a costa de lo público, indudablemente sabe dónde puede estar la respuesta de gran parte de la sociedad apoyando o no apoyando sus acciones. Y yo creo que cuando decidieron hacerlo del viernes, como antes lo habían decidido en el mes de noviembre y falló por intervención justamente de la justicia, es porque de alguna manera especularon que esa represión iba a quedar acotada a un repudio muy circunscripto de los sectores sociales. Y esto me parece que es algo que no tenemos que dejar de evaluar. Es un manicomio. Así la directora general de salud mental y muchos funcionarios y muchos profesionales digan que no, que esto no es un manicomio. Es un manicomio porque está atravesado por la lógica manicomial. No me voy a esplazar sobre eso porque ya lo han recontraescuchado. Pero sí me parece importante pensar qué hacer de ahora en más. Y dos cuestiones que nos atañen. En primer lugar, pensar que hay responsabilidades. Hay responsabilidades bien, bien claras respecto de lo que ha ocurrido el viernes y de lo que viene ocurriendo antes del viernes, que es justamente no cumplir con la ley de salud mental que es la que apunta y determina la transformación de esta institución como la del Moyano, como la del Tobar García y la del Hospital Alvear a partir de desarrollar toda una serie de dispositivos no alternativos, sustitutivos. Porque si justamente nos sostenemos que son alternativos, estamos dando la opción de que se hagan o no se hagan. Y en este planteo, la responsabilidad hace que nosotros tengamos que comprometernos aún mucho más respecto a exigir, no sólo exigir por la represión, donde se determinen quiénes son los responsables y que se hagan cargo y que tengan la pena que corresponde. También tenemos que exigir por qué no se cumplen las leyes. Y en esto hay responsables muy claros, tanto desde el Poder Ejecutivo, desde la más alta investidura del Jefe de Gobierno, hacia abajo respecto del área de salud. Y ello hace de que también podamos, de alguna manera, acceder a la justicia para reclamar que hay incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Y esto me parece que es parte de una concepción que debe cambiar. Que esta no tiene que seguir siendo una democracia delegativa, sino que tiene que empezar a ser una democracia participativa. Y que ninguna acción que verdaderamente nos atraviesa en función de los intereses, ya sea de la salud pública, de la educación pública, no puede avanzar sin el consentimiento justamente de quiénes son los que deben recibir y ser parte de esa educación y de esa salud y de la cultura. Porque este avasallamiento no sólo es con el Borda, es en la salud en general. Hay 10 hospitales que están en situación de litigios judiciales, porque esta política de dejar caer las instituciones para poder después disponer de su infraestructura, de sus terrenos, se está dando en varios lugares. En el Hospital Rivadavia lo están haciendo con el Centro de Salud Mental Nº 1, que está en Núñez, donde el actual Jefe de Gobierno fue de visita y cuando entró no preguntó quiénes se atendían y qué se hacían. Lo primero que le preguntó al director del Centro de Salud Mental fue, ¿cuántos metros cuadrados hay acá? Esto verdaderamente nos demuestra hacia dónde apuntan y hacia dónde van. El centro cívico es un negocio más, pero nosotros, ¿qué hacemos? En primer lugar, por eso, las responsabilidades políticas, y que no sólo son responsabilidades políticas. Empecemos a hablar claro. Acá también hay otros actores que son responsables. Hay actores que en el mes de noviembre o en octubre firmaron un acta cediendo que se haga el centro cívico dentro de estas instalaciones. Y son sectores gremiales y son sectores profesionales. Entonces, no nos desgarremos la vestidura, como he visto alguno ahora, diciendo no toquen el borda, porque comparto totalmente la consigna que dijo Alberto. Defender el hospital público no implica defender el manicomio. Y este es el desafío que tenemos. Que en esto de defendernos contra todo tipo de represión, nos quedemos enganchados en que frente a esta situación se detenga lo que debe inexorablemente llevarse adelante. La otra cuestión importante para ir cerrando es que también nos atañe como responsables la cuestión del presupuesto. ¿Por qué todos los años se destina al mismo presupuesto? Este año fueron 650 millones de pesos para los cuatro hospitales monovalentes. ¡Es mal gobierno! Quiere decir que el 90% del presupuesto se lo llevan las cuatro instituciones que tienen una lógica asilar. Sin ningún otro aporte o asignación a justamente a las casas de medio camino. Se resiste a abrir las camas de internación en los hospitales generales, no se abren residencias protegidas, no se hace apertura de emprendimientos sociales. Al contrario, los talleres protegidos ya sabemos cuál es el destino que tienen. Entonces quiere decir que también nosotros, como sociedad, tenemos que intervenir para que se destine el presupuesto de una manera que implique el cumplimiento de las leyes. Y esto ya lo vivió Basaglia en Trieste en el año 78, cuando tuvo que utilizar justamente el argumento economicista para convencer a los legisladores que, cuando se sancionó la ley 178 en Italia de desmanicomialización, ¿cuál era el criterio? Si uno divide, por ejemplo, el monto de dinero que se está destinando a este hospital en función de la cantidad de camas, la cifra es cercana a los 20.000 pesos. Si nosotros tomáramos un tercio de ese dinero y se lo diéramos a cada paciente, no sólo podría ese paciente poder desenvolverse en su vida de reinserción social, sino hasta a su propia familia y aportarle justamente esto que es lo que Basaglia decía. El dinero tiene que estar puesto en las personas y no en las instituciones. Entonces, es el momento, es el momento. Me parece que este hecho terrible que ocurrió el viernes pasado debe ser también utilizado como un elemento positivo de cambio, de transformación para que podamos exigir a quienes tienen la obligación de cumplir las leyes a que se transforme lo que se tenga que transformar, a que no se haga nada sin el consentimiento de los pacientes, de sus familiares, de los trabajadores. Y que también es importante un presupuesto. No poner más dinero, sino que ese dinero se utilice donde debe utilizarse. Así que bueno, creo que lo importante es que las leyes necesitan ser acompañadas por movimientos sociales. Y esto hoy que se está dando acá es parte de ese movimiento social. Dejar de lado consignas políticas partidarias, dejar de lado las pequeñas diferencias. Estamos todos en el mismo barco. Sabemos quién es el enemigo y sabemos qué es lo que hay que desarrollar. Entonces me parece que este es el punto de partida que se requiere para que de una vez por todas podamos decir que tenemos instituciones dignas para quienes se asisten e instituciones dignas para quienes trabajan y con quienes se atienden. Gracias.